Ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila Négate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los kilas Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila Négate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los kilas Trrr, trrr, tranquila, dale, baby, dale, que tú no haces fila Trrr, trrr, tranquila, dale, baby, que tú eres la que más domina Trrr, trrr, tranquila, dale, baby, dale, que tú no haces fila Trrr, trrr, tranquila, dale, baby, que tú eres la que más domina ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eh, eh, 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 eh! No perdás el tiempo, aprovecha el momento y tranquila Négate el empadón, échate pa' acá Dale, vamos allá, que llegarón los filas ¡Ey, Pedro! ¡Ey, Pedro! ¡Ey, Pedro! ¡Ey, eh, 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 eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!